Para tomar vinito también podrías. Gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas a las profesoras que ya están con nosotras. Vamos a esperar unos minutos más para poder comenzar, para dar oportunidad que participen más profesoras. Buenas tardes, profesora. Gracias. 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 Bienvenidas nuevamente y comenzamos, Cristina. Bienvenida, Cristina. Gracias, Eli, por tus palabras. Gracias a todas las maestras que están compartiendo, asistiendo, participando de esta gran comunidad que es SM, a quien yo quiero muchísimo, porque siempre ofrece la oportunidad de mejorar desde este espacio de calidad. Hoy me toca a mí... Perdón, quiero ver cómo hago para... Ahí está. Hoy me toca hablar a mí de algo tan importante que es cómo trabajar desde el área de inicial, básicamente, pero también las profesoras de los primeros grados y segundos grados de primaria también lo pueden hacer, estas actividades manipulativas y sensoriales en la primera infancia. Entonces, miren, está clarísimo, y eso lo sabemos, que antiguamente desde la escuela tradicional nos tenían mucho tiempo sentados con lápiz, con papel, memorizando, sin realmente darnos cuenta o darse cuenta a nuestros maestros desde la escuela tradicional que un niño es un ser en movimiento. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿te habría gustado aprender jugando, jugando, moviéndote, ese espacio para dibujar, construir, bailar, jugar con legos, recrear libros con plastilina? Tantas cosas que se podían hacer, pero que nos tenían realmente sentados, escuchando a la maestra, en lugar de que nos escuchen a nosotros. Yo hoy, como bien dice Eli, tengo la oportunidad de acompañar a maestras, a instituciones educativas, dando este mensaje, porque yo tuve la oportunidad de tener un centro de educación inicial, un centro educativo inicial, por 25 años, y cada año que pasaba me convencía que el niño es un agente de aprendizaje activo, activo y participativo. Nosotros, las maestras, tenemos estas dos orejas para escuchar más y una boquita para hablar menos. Son ellos los que hablan, son ellos los que se mueven y somos nosotras con estos dos ojos grandotes quienes estamos listas para observar cómo van ellos. Y está claro que la educación infantil orienta su enseñanza hasta este aprendizaje sensorial que nos acerca o que acerca al niño a este mundo que lo rodea, este mundo con personas adultas y sus pares de la misma edad, ¿verdad? Y también mucho material de manipulación. Está demostrado, clarísimo, que solo leer y escuchar es deficiente, resulta deficiente, resulta pobre, resulta poco. Mientras que utilizar varios sentidos estimula este desarrollo emocional y cognitivo. ¿Por qué? Porque además el niño se emociona, se emociona cuando está en contacto con materiales, con la gente, con su entorno, y es a través de esta emoción y de este asombro que lo invita a conocer, a aprender, a descubrir, ¿verdad? Entonces, aprendemos a través de imágenes, de texturas, de cuerpo, colores, olores, y todo ello crea movilidad en este pensamiento. Yo siempre hablo de que, si bien es cierto que tenemos, creo, un cerebro gris, la idea es que las maestras, los maestros, llenemos, coloreemos este cerebro con muchos colores, con muchos olores, con esta posibilidad de que el niño huela, toque, mire, observe, todo, ¿no? Y esa es la educación que se busca, esta educación a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque está clarísimo que los niños aprenden cuando exploran, cuando tocan, cuando sienten, cuando experimentan. Yo voy a, a lo largo de esta tarde, este tiempo que voy a estar con ustedes, voy a darles muy poca teoría y muchos ejemplos porque sé que las maestras a veces me piden la receta. No hay receta. Hay ideas y a partir de esas ideas nacen otras ideas. Yo he traído algunas ideas para que ustedes las miren y, a partir de eso, pues, hagan todo un repertorio de actividades infinitas que lo pueden hacer con sus pequeños, ¿no? Entonces, sabemos que los niños aprenden a través de los sentidos. Son durante los primeros años de vida que los sentidos son este medio, este medio que le va a permitir al niño conocer este mundo que lo rodea, ¿no? De hecho, se habla mucho de estas neurociencias que estudian mucho el cerebro del niño, del mediano y del adulto, cómo se va desarrollando, cómo estas conexiones neuronales van haciendo ese click para que inviten a mayor aprendizaje, ¿no? Estas experiencias van a quedar grabadas en la mente de nuestros niños a través de los sentidos. Y cuanto más usemos nuestros sentidos, o ellos usen sus sentidos, más van a asimilar lo que los rodea. Y es a medida que desarrollan estos sentidos que este conocimiento va progresando, ¿verdad? Hay todo un mundo físico-social que se va complementando, va aumentando. Y junto con los sentidos, está clarísimo que el niño necesita jugar, moverse. Es a través de este juego que ellos empiezan a desarrollar estas habilidades que los van a invitar después a la escolarización, a esta educación más formal. Por lo tanto, como docentes, tenemos que permitir a nuestros pequeños a que jueguen, jueguen desde esta exploración, que jueguen a partir de estas sensaciones que ellos ya de por sí tienen, ¿no? Que usen esa naricita, esos ojitos, esos oídos, esos deditos, esas manitos, y que hablen, que participen, ¿no? Y que nosotros como docentes estemos ahí para observar a cada uno desde sus tiempos y sus propios ritmos que cada uno tiene para aprender. ¿Por qué? Porque es a través del juego sensorial que ellos van a empezar a desarrollar estas habilidades que les digo, ¿no? Para este aprendizaje a futuro. Vas a darle las herramientas. Y entonces, ¿cuáles son estas actividades de estimulación sensorial que necesitan? Vamos a hablar sobre este desarrollo visual. Miren, hoy en día, yo les pongo acá cuatro fotos reales de estos niños en esta pandemia, ¿cómo se encuentran? Se encuentran pegados a una tablet, a una pantalla, a un celular. Y entonces, esos ojos se mueven muy poquito, ese cuerpo se mueve casi nada y están desde este aprendizaje virtual hasta cuando terminan sus clases, pero papá y mamá están en casa trabajando y necesitan tenerlos ocupados y a veces esta extensión de tiempo se hace mayor porque necesitan tenerlos ocupados de una u otra manera. Y entonces, ¿qué cosa es lo que estamos buscando? Jugar. ¿Qué posibilidades hay de jugar? Miren este juego de los piratas, donde escondes diferentes objetos para que el niño los encuentre y le tapas un ojito para que estos movimientos del ojo, estos movimientos sacádicos puedan ejercitarse. El niño, cuando está muchas horas a la pantalla, está pegado, como les digo. Pero si tú empiezas a ofrecerle a papá, mamá, este tipo de actividades para que a partir del juego de piratas se tapen un ojito y tú le digas búscame dentro de tu habitación todos los objetos rojos que puedes encontrar o todos los objetos redondos o todos los objetos cuadrados. Fíjense la posibilidad y el tip acá es que el niño no se quite ese parche del ojito. Puedes también variar la actividad diciendo cuando vamos a usar con un ojo tapado, vamos a buscar las fichas amarillas. Y luego cambiamos de ojo y nos tapamos el otro ojito y vamos a buscar las fichas rojas. De tal manera que el niño pueda hacer ejercicio de ambos ojitos. Luego, el tema de guiñar el ojo. Estos ejercicios que necesitamos urgente mover, ¿no? Cerramos un ojo para mirar solo con color rojo. Tenemos estos anteojos, estos lentes que los vamos a forrar con papel celofán, ¿verdad? Y le ponemos uno rojo, otro verde o uno azul y el otro amarillo para que el niño descubra este medio que le gusta explorar, ¿no? Con un filtro de color y que vea que todo se ve de unos colores diferentes. Estas cosas para el adulto es como, ay, qué aburrido. O sea, esto, pero para el niño esto es maravilloso. Entonces, darle la oportunidad que se asombre, que disfrute, que descubra que de repente cuando tú le pones en el lente un papelito o un celofán de un color, va a poder ver todo. Hasta a su mamá y a su papá de un color rojo. Luego, otra actividad que podemos hacer para trabajar todo lo que es el tema visual es colocar juguetes en una asediación determinada que el niño las vea y luego le dices que cierre los ojos y quitamos uno y le preguntas cuál es el que falta. Son actividades muy sencillas pero que son muy, muy divertidas. Recuerden, al inicio yo les decía, el niño aprende jugando y esta es una manera de jugar a las matemáticas cuando estás seriando, ¿verdad? El tema de los colores, el tamaño, las formas. Miren cuánto aprendizaje hay que le resulta tan divertido si lo hacemos de esta manera. ¿Qué pasa si hay un jardín, un patio donde podemos invitarlos a que nosotros como maestras vamos a regar materiales de diferentes colores y vamos a sacar una ficha roja y decimos, hoy recogemos o en este momento vamos a recoger todas las fichas rojas que encontramos en el patio y las vamos a poner en una caja. Luego sacamos otra ficha, ¿verdad? Y decimos, ahora vamos a escoger todos los objetos de color amarillo. Y así van cambiando de tal manera que el niño se va moviendo a buscar. Es como si fuese el tesoro escondido de los colores. Esta actividad de jugando con linternas es preciosa, muy linda. Esto es para pequeños, miren, desde un añito hasta la edad que se diviertan. Puede ser inclusive para primaria. Nosotros vamos a colocar las siluetas o las figuras dependiendo de la edad del niño en diferentes lugares del aula. Esto también lo pueden hacer en la casa, con papá y mamá pueden ustedes recomendarlo. Y lo vamos a pegar en el techo, en la pared, en diferentes lugares. Apagamos las luces y con la linterna lo que hacemos es vamos a alumbrar uno de los animales. Los niños echaditos van a mirar, por ejemplo, al león y todos van a imitar cómo hace el león. O el perro, o el gato, etcétera. He puesto acá en la pantalla dos tipos de posibilidades porque, claro, con niños más pequeñitos podemos hacerlo con el animal dibujado completamente. Con los niños más grandes podemos hacerlo con siluetas donde el niño puede, además, intentar reconocer esto, qué animal es, y a partir del reconocimiento del animal, pues esto ya podemos imitar haciendo el ruido que hace el animal determinado que han elegido, ustedes que se han apuntado con la linterna. ¿Verdad? Pero no solamente es eso. Miren esta otra opción. Bueno, este es el ejemplo de las figuritas, ¿no? Pero miren esta otra opción. En estos vasitos que ven ahí estamos dibujando niñitos, niñitas, la lluvia, el sol, y con el celular o una linterna pequeña, mediana o grande podemos también, fíjense, iluminamos y proyectamos. Estas son cosas que de repente no se nos ocurren hacerlas, pero una vez que las hacemos, los niños que las van a pedir muchísimas veces y es parte de este desarrollo visual entretenido y lúdico que estamos ofreciendo a nuestros pequeños. ¿Qué pasa con este desarrollo olfativo? ¿Qué posibilidades les estamos dando? A veces pasa que las maestras trabajamos el tema de lo sensorial, estas estimulaciones sensoriales, solamente cuando queremos que el niño sea capaz de reconocer diferentes estímulos a través del olfato, ¿no? Y luego le ponemos para que huele el niño y hacemos un check que es capaz de reconocer el olor a café, el olor de repente a canela, chocolate, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto es algo que podemos hacerlo todo el año, todo el año. Es parte de una actividad donde nuestro objetivo es ser estimular el aspecto olfativo, ¿no? Entonces presentarle diferentes pomitos desde colonia, colonia de mujer, colonia de hombre, aromas diferentes para que el niño pueda o la niña reconocer de qué estamos hablando. Y el gustativo, que es tan lindo, va a estimular desde esta masticación, desde la succión, el niño si es capaz o no de tolerar determinados alimentos. A partir de esto los niños pueden conversar, pueden decir a mí me gustó esto, a mí no me gustó esto, igual que el olfativo, ¿verdad? Entonces, y de forma progresiva podemos ir ampliando esta variedad de alimentos que puedan ir probando. Yo he puesto un par de fotos donde los niños entre ellos pueden jugar, no necesariamente es la maestra, y que hagan parejas de dos, entre tres o cuatro, y van viendo qué tipo de alimentos están comiendo. Si es dulce, si es salado, si es fruta, si es verdura, si es algo duro, si es algo blando. Miren cuántas posibilidades que el niño puede ir reconociendo. Desde el desarrollo táctil hay tantas posibilidades. Hoy nos encontramos con niños con muchos temas sensoriales, con esta desintegración sensorial, donde no sabemos por dónde empezar a trabajar. De hecho, las especialistas, que son las terapeutas ocupacionales, nos invitan desde el aula a las maestras a que trabajemos justamente, ahí les he puesto algunos ejemplos de material para trabajar. Son materiales donde el niño va a empezar a tener este tacto discriminatorio, a través de estas diferentes texturas que tu maestra le puedes proponer, ofrecer al niño. Entonces tenemos estas manoplas de lana, o de felpa, donde el niño va a ir tocando, donde se va a sentir mucho más cómodo con unas más que con otras, y ahí va sirviendo por dónde va el niño. Fíjense, en el primer dibujo hay unas plantillas que las pueden hacer ustedes con goma eva, recortar y pegar el material que ustedes quieran, desde una lija, desde una esponja, desde un terciopelo, y permítele a tu niño o a tu niña del aula o en casa, también compártanlo con los papás, ellos pueden definitivamente jugar en casa con estas sensaciones. En el aula, que se quiten los zapatos, que se quiten las medias y que prueben estas posibilidades. Lo pueden hacer en una plantilla, lo pueden hacer en cubos, lo pueden hacer en manoplas también para que el niño tenga esta posibilidad. Miren esta actividad qué bonita que es. Buscamos fotos con semillas o con materiales diferentes, y dentro de estos globos vamos a poner estos materiales de estas fotos, para que el niño, a partir de lo que toca, pueda sensorialmente descubrir qué cosa es lo que hay adentro y unirlo con la foto, calzarlo con la foto que es. Entonces, la idea no es que gane, que acierte, nosotros como docentes no queremos eso, lo que nosotros queremos como docentes es que el niño se permita la posibilidad de sentir, sentir este material, discriminarlo, conversarlo con los amigos, conversarlo con la maestra, y si por ahí está tocando unos globitos donde adentro hay canicas, y te va a decir, acá hay frijoles, tú como maestra no le vas a decir, no, no hay frijoles, te equivocaste. A ver, tócalo un poquito más. Y de repente le puede dar la opción de darle las canicas en la otra mano para que compare la diferencia y le dices, fíjate bien, dónde crees que están las canicas, ¿verdad? Y le invitas a continuar explorando. Miren esto que era parecido a lo anterior, ¿no? Que el niño se pare sobre dos opciones y que las compare y que él o ella te diga qué siente, cuál le gusta, cuál no le gusta, cuál le incomoda, cuál le acomoda. Y para esto no hay una respuesta única, ¿verdad? Cada niño puede sentir de una manera gratificante o desagradable los materiales que tú le puedes presentar. Yo siempre cuento que, no sé si tengo un tema sensorial, pero yo siempre cuento que para mí la arena, tocar la arena y sentir la arena es como rasgar las uñas en la pizarra. Esa es la sensación que yo tengo con la arena. Cuando yo voy a la playa, yo forro prácticamente el espacio donde yo estoy con una toalla y pongo mis pies encima, porque sí me da nervios. Seguramente yo no he trabajado mi tema sensorial de pequeña, no lo sé, pero vamos viendo como docentes por dónde van nuestros niños cuando empezamos a trabajar con este tipo de actividades, ¿no? Hay niños que desde lo sensorial no soportan las etiquetas, no soportan determinados ruidos, no soportan determinados materiales, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es importante que ustedes puedan darle una gama de materiales para que pueda el niño o la niña ver cómo se siente frente a estos materiales. Y luego, yo les decía que el niño es un ser en movimiento, y entonces necesitamos que salgan estos ejercicios, miren esas bateas, una batea donde le pones agua, espuma, barro, hojas secas, hojas vivas, piedritas, piedras redondas, de repente un poquito con unas texturas más puntiaguditas, algo que no le da daño pero que le permita a él o a ella sentir, sentir las texturas de cada material que tú le pones, ¿no? Pongo también que estas actividades se pueden hacer en el jardín, lo puedes hacer encima de una colchoneta para que no se caigan, etcétera, etcétera, o le puedes poner colchonetas con diferentes materiales para que ellos salten, pisen, caminen, se deslicen, no pasa nada. No sé cómo será la vuelta al colegio el próximo año, a los jardines, pero si tienen espacios al aire libre, aprovechen para hacerlo, hacer este tipo de actividades ahí. Y esta estimulación táctil, yo siempre digo que no hay niño que se resista al agua. Hay que darle la oportunidad a esa mamá que se angustia porque se va a resfriar, porque se va a mojar, pídele una, dos, tres mudas de ropa, pero necesita a nuestros pequeños mojarse, mojarse para conocer estas sensaciones desde el agua tibia, el agua fría, el agua caliente, de repente no tan caliente para que no le haga daño, pero sí, estas esponjas donde tú le pones espuma a afeitar, o le pones de repente jabón, jabón líquido, jabón espeso, miren cuántas posibilidades. Y también puedes invitar a que lleven sus juguetes o los mismos juguetes del nido para que los laven, para que con una escobillita los laven, con una esponja los laven. De repente cada uno lleva un animalito de su casa, una muñeca de su casa, y puedes invitarlos a que bañen a sus animalitos o a sus muñecas. Acá tenemos otra oportunidad, vamos a desarrollar todo este tema táctil, esta estimulación táctil, desde estos guantes de jeve, o también los guantes, hay unos guantes que son más de plástico, un poquito más duro, donde le vamos a poner diferentes tipos de material, muchas semillas, y fíjense, el del lado izquierdo es un guante con botones y con bolitas, que se ha llenado con agua y lo hemos metido al freezer. Y la idea es que el niño lo toque, sienta, te va a decir, esto quema, porque la primera sensación que te da es como que te quema el hielo, y después se van dando cuenta ellos como con el calor de la manito, que lo van tocando, se va derritiendo. Y entonces no solamente hay un aprendizaje de lo que tocan, lo que sienten, sino van viendo como los estados van cambiando de líquido, o de sólido, perdón, a líquido. Y es parte ahí de este descubrimiento y de aprendizaje que el niño va teniendo de una manera tan espontánea, tan natural, tan lúdica y tan divertida. Yo hasta el día de hoy, a los 55 años que tengo, todavía no he ordeñado una vaca. Espero no morirme sin hacerlo. Pero lo cierto es que me hubiera encantado de pequeña que mi maestra o mi mamá o mi papá me den la oportunidad de jugar a ordeñar la vaca con una actividad como esta. Miren qué linda. Pueden proponérsela a los niños que hagan todo un proyecto en conjunto donde pintan a muchas vaquitas, las pegamos en la silla y con un guante inflamos y les permitimos poner agua con témpera blanca para simular la leche, ¿verdad? Podemos hacerlo inclusive con diferentes tipos de materiales para que esta leche sea más espesa también y ellos puedan ir ordeñando. Es precioso, es divertido. Nosotros lo hemos podido hacer en el aula y de verdad que los niños se divierten muchísimo. Se dan cuenta que esta forma de estimular los sentidos en los niños no hay una sola forma, sino hay muchas maneras infinitas, de verdad, donde el niño puede descubrir y disfrutar mientras juega. Esa es otra forma también, la caja sorpresa, donde tú le pones muchísimos materiales, ¿verdad? Y a través de estos materiales ellos van a meter la mano dentro de la cajita y tú le vas a decir, cuéntame qué crees que hay dentro de esta caja. Eso por un lado. Por el otro lado le puedes decir, hay una cuchara dentro, a ver si me la sacas, fíjate cuál es, o hay una escobilla, o hay un, no sé, un pino, o no un pino, sino una, como es que se llama eso, no me acuerdo ahorita, pero es esta, hay la tela, cualquier cosa que tú le pongas y que el niño es capaz de tocarlo y reconocerlo. La masa sensorial, yo les he puesto la receta ahí, un poquito para que la que no sabe hacer masa y compra plastilina, pues créanme que no es malo comprar plastilina, pero es mucho más divertido cuando tú la masa la haces con los niños, ¿verdad? Puede ser con maicena, puede ser con harina, puede ser con diferentes tipos de materiales que además puedes usar colorante de cocina o témpera, pero una cosa que yo siempre suelo invitar a las maestras es que cuando hagan su masa, le pongan diferentes ingredientes. Tienes un poco de masa, que le pones el color rojo y le pones pimentón, al otro le pones cúrcuma, al otro le pones curry, cocoa, vainilla, canela, por ahí de repente le pones recondicionador de pelo, o sea, tantas cosas. Estas gotitas con aceite, que huele a lavanda, eucalipto. Entonces, no solamente estás trabajando el tema táctil, sino también el olfativo, o sea, el olfato, y entonces el niño empieza a diferenciar una del otro. Yo tuve la oportunidad una vez, una mamá me decía, están cocinando, están aprendiendo clases de cocina en el jardín, y le digo, no, ¿por qué? Me dice, porque mi niño de dos años y medio ha llegado a la casa y me dice, mami, huele a curry. Estaban preparando en la casa pollo al curry. Y la mamá, ¿de dónde ha sacado la palabra curry? Si tiene dos años y medio y yo no le he enseñado. Y es que en el jardín se le da la opción al niño que conozca los olores, no tiene que llegar a, no sé, tercero, segundo, primero y media, para empezar a conocer los ingredientes de cocina y cocinar. Ellos pueden desde pequeñitos, porque fíjense que los niños viven en el mundo, en el medio, y van a través de estas interacciones con los materiales vivos de su casa, de su escuela, ¿no?, que van aprendiendo. Entonces, el curry, el pimentón, la vainilla, la cocoa, son ingredientes que se tienen en casa y que a veces el niño ni sabe que existen. Entonces, hay que darles la oportunidad. ¿Qué pasa con estas cajas sensoriales que yo suelo decir a las maestras que se animen a hacerla? Y es que estas cajas sensoriales te invitan a que el niño, de esta manera divertida y lúdica, puedas trabajar o aprender estos espacios a través de las cajas, estas sensaciones, ¿no? Es esta posibilidad que tienen para conocer y experimentar estas vías sensitivas, ¿no? A través de estas cajas vamos a poder ofrecerles estímulos que suenan, ¿verdad?, sonoros, visuales, tactivos, olfativos, todo lo relacionado a lo sensorial. Y lo puedes hacer clasificando. Puedes tener en tu aula estas cajas ordenadas, pueden ser por edades, ¿no?, de acuerdo a la edad o al desarrollo que tiene el niño en tu salón, y estas diferencias van a radicar en el tamaño de objetos, básicamente. Recuerden que a veces los niños se meten los objetos a la boca, y si tú metes en estas cajas sensoriales cosas muy pequeñitas, hay riesgo de que se lo puedan tragar, ¿no? Puedes dividirlas por temáticas también. Si estás haciendo, por ejemplo, los animales del mar, pues pones ahí tus animalitos del mar, o puede ser animales en la granja, o puede ser de repente por carritos, por colores. Es esta información determinada que le puedes ofrecer al niño para trabajar a través de estas cajas multitemáticas sensoriales. También puede ser por intensidad sensorial, ¿no? Se trabaja en unos sentidos más que otros. Quiero yo con esta caja trabajar solamente lo que es el sentido del gusto, o del olfato, ¿verdad?, o del tacto, etcétera. También por tamaños. Pueden ser tamaños grandes, tamaños pequeños, pueden ser unas grandes para que trabajen tres niños a la vez, y no solamente lo trabajan, sino que lo comparten, y van intercambiando experiencias, y también van intercambiando pensamientos. Qué piensa cada uno frente a estas cajitas que están trabajando, ¿no? Y también las clasificamos con estos fines educativos, ¿no? Estas donde vamos a acentuar el fin, el objetivo educativo, y que generalmente está relacionado a las temáticas, o el tema generador del mes, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo animales del mar, como les decía hace un rato, pues ponemos estas cajas con todo lo relacionado a los animales del mar. Miren acá estos ejemplos que tenemos, y miren los materiales que hemos puesto. Sobre la mano derecha tenemos fideos teñidos con un color celeste, simulando que es el mar, y hemos puesto... Bueno, eso está encima, ¿no? Para que vean las fotos, animales del mar, pero la idea es que esto se mezcle de tal manera que el niño meta la mano dentro de esta olla, o de este envase, o de este recipiente, para que pueda descubrir dónde están las ballenas, dónde están de repente las estrellas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra opción donde tenemos los animalitos de la granja, pero también hemos puesto las bolitas de hidrogel y unas piedritas, entonces el niño puede mezclarlas, separarlas, y puede pasarse un muy buen tiempo jugando con estas posibilidades de cajas sensoriales. Acá hay otras, unas con espuma afeitar mezcladas con maicena, y la otra es arroz, ¿verdad?, teñido de un color morado, porque la lavanda es de color morado. Le pones flores de lavanda y también estas gotitas para que el niño huela. Particularmente yo he puesto lavanda porque a mí la lavanda me encanta, pero habría que ver qué es lo que al niño le gusta, y a partir de eso nosotros podemos crear, idear nuestras cajas sensoriales para el agua. Fíjense las posibilidades que tenemos acá. Miren qué lindas, ahí con hidrogel, donde están los animales del mar, ¿verdad?, y también tenemos la posibilidad de ponerlo en bolsitas para que el niño que no quiere ensuciarse y que es temeroso y no está acostumbrado a tocar, primero le da la opción de que lo toque a través de estas bolsitas y después las vamos soltando. El famoso slime, que también se puede hacer en casa y que ayuda muchísimo también para trabajar todo lo que es el tema sensorial. Luego tenemos piedras, menestras que podemos juntar, que podemos trasvasar también y que además de los objetos, ya sea animales de la granja o mascotas o lo que sea, podemos ponerles también cucharones, lo que ustedes consideren para trabajar el tema generador o el objetivo de desarrollo que quieran. Fíjense en el lado izquierdo hay conchitas, hay conchitas además numeradas, ¿verdad? Entonces tú puedes darle a tres niños que estén jugando con esta caja y dices, búscame la conchita uno, tú me buscas la dos y tú me buscas las tres y ellos van jugando y van haciendo matemáticas, van trabajando en el aspecto sensorial, van jugando y se van divirtiendo. Esa es la idea. Miren este que lindo. Simulamos una granja con semillas de maíz, ¿verdad? O con lentejas verdes partidas y el niño va igual trabajando. Puedes ponerle dentro de eso, aparte de los animalitos, puedes ponerle bloques lógicos, ¿no? Fibras geométricas, puedes poner números, puedes poner letras. Depende del objetivo que tú quieras trabajar. Lo más importante es que vean que esta es una caja donde estás trabajando todo el tema sensorial, pero también va de la mano con estos objetivos basados en matemáticas, en lenguaje, en lo que ustedes quieran. No tiene que el niño estar sentado con planas escribiendo y escribiendo cuando esta es una posibilidad muy divertida para que puedan trabajar tanto el aspecto sensorial como el de aprendizaje. ¿Y qué niño no le gustan los carditos? Miren las posibilidades que tienen acá. Con arena, con rocas, con piedritas, o con frijoles, o con lentejas. Acá hay otras opciones. Otras opciones. Miren la número uno, la que estoy señalando yo con la flechita. Ahí tienen frijoles, pero has metido un rompecabezas de encaje, o un par de rompecabezas de encaje. Con animales, pueden ser de la granja, de la selva, o mascotas. Tú mezclas las piezas y ellos tienen que recoger una por una y ver dónde encajan. No es la típica actividad de que me siento en mi mesita a trabajar con mi rompecabezas. Esto es un paso más que le das la oportunidad de trabajar. Igual abajo, fíjense. Tienen la pita y tienen los materiales de ensarte para que puedan ensartar. Van sacando uno por uno y van ensartando. La idea es meter todos estos materiales en una caja sensorial con semillas, con lo que ustedes quieran, arena, con lo que quieran, y que el niño lo descubra. Y hay paja, y hay maíz, y hay semillas, y también hay lodo. Tenemos padres y familia que les cuesta muchísimo pensar en la posibilidad de que su niño va limpio al jardín y regrese sucio. Hay que decirles desde el día uno que el niño ingresa al aula, al padre y familia decirles, cuanto más sucio salga del jardín, es porque más divertido se le ha pasado. Vamos a trabajar todas estas sensaciones a través de la exploración de diferentes materiales, y uno de ellos es el lodo, el agua, la espuma, de repente por ahí también avena, avena mezclada con témpera, y eso implica que el niño se ensucie. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad si el niño aprende a través de las sensaciones? Miren esto. Acá les he puesto números, letras. No, este es solamente letras. Para que aquel niño que está aprendiendo a escribir su nombre reconozca dónde están, y a partir de un modelo de su nombre, encuentre las piedritas, o las fichitas, que pueda juntar de tal manera que forma su nombre. Lo puede hacer con arena, con arroz. Fíjense que lo de abajo, tú le estás escondiendo en una caja sensorial de arroz, piezas con imanes, ¿verdad?, para que haga el abecedario. De hecho, la idea es que tú se lo pongas como una provocación de aprendizaje, y que el niño lo descubra y él solito encuentre la relación de aquello que está enterrado, y que ellos van sacando y van descubriendo, ¿verdad?, y lo van pegando en estas bandejas imantadas. Y también podemos hacer con material de reciclaje, arena teñida, ¿verdad?, y estos conos de diferentes longitudes. Entonces el niño se la pasa jugando, midiendo, comparando, descubriendo y compartiendo con los amigos. Nos vamos al desarrollo auditivo. Qué importantes son estos objetos que suenan, desde zonajas, panderetas, cascabeles, flautas, todas estas posibilidades. Pero no necesitamos necesariamente tener solo los instrumentos musicales. Los niños pueden hacerlo, pueden hacerlo con muchas semillas, con pocas semillas, la cantidad de semillas que cada uno quiera poner dentro de su tubo, por decirlo, estos tubos que tienen, para que ellos mismos vayan comparando si los sonidos son iguales o diferentes. Lo arman y juegan con ellos. Estas son cucharitas, cucharitas que se les ponen diferentes tipos de sonidos, perdón, de semillas, y van a sonar diferente. Unas cucharitas que le ponen la semilla, lo envuelves con masking tape, y el niño lo colorea, y después van a sonar. Ellos mismos van a comparar si suenan igual, suenan diferente, y por qué creen que suena de una manera diferente o similar. Miren esto como para tenerlo dentro de sus centros educativos, de sus aulas o del exterior. Todo está hecho de material de reciclaje, esas sartenes que a veces ya no sirven para cocinar, porque ya están muy maltratadas, pues podemos pegarlas en una pared de madera, tubos donde el niño puede tocar, golpear, y sentir los diferentes sonidos que hacen las propias latas, cajas, tapas, sartenes, tapas de ollas, etc. Suenan diferente. Yo particularmente, yo lo pude hacer en mi centro educativo, y de verdad que los niños se la pasaban horas descubriendo, tratando de descubrir que sonaba más fuerte, que sonaba más despacio, que sonaba... que sonaba esto... ese sonido dulce, ese sonido no tan dulce, etc. Quiero pasarles un videito rapidito. Miren esta parte sensorial, esta actividad sensorial, a ver qué bonita que es. Lo voy a pasar rapidito porque si no, para que tengan una idea, ¿no? Estos niños están desde cada un pedazo de ventana, con dibujos diferentes, cada niño puede dibujar, la maestra lo puede hacer si los niños son muy pequeños, y le ofreces para que cada uno sienta, siente esta posibilidad. Acá hay otro. Y miren este con pintura. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar al siguiente. Miren este de acá. Gracias. Y fíjense que son actividades que van desde lo más sencillo a lo más complejo. Se lo pueden proponer a los niños dentro de un aula, unos van a tomar retos más complejos, otros más simples. Aquí hay otro. Este es un ejercicio que también te permite trabajar todo el aspecto orofacial, fortalecer esas mejillitas cuando soplas. Y todos divertidos, ¿no? Concentrados. ¿Cuánto desarrollo hay en este tipo de actividades? ¿Y cuánta diversión también? Ok. ¿Qué actividades podemos hacer desde lo sensorial para que estos pequeños puedan trabajar estas posibilidades de fortalecer sus manitos y empezar a hacer actividades, no? Desde lo sensorial, usar mis manos para ser autónomo es tan importante como aprender a escribir. Entonces tenemos que trabajar desde estas sensaciones, desde la fuerza, la coordinación, ojo-mano, la disociación que es tan importante, ¿no? Estos trabajos con ganchitos de ropa que te permiten también fortalecer esos deditos para la futura escritura, ¿no? Para que deje de tener un trazo tenuo el niño a la hora de escribir. Entonces, es importante estimular esta coordinación viso-manual, esas actividades previas que les he enseñado yo desde el desarrollo de los sentidos, desde la discriminación visual y todas estas actividades, es que el niño puede aventurarse ya a todo lo que es el trabajo desde la actividad de motora fina, ¿no? Entonces, trabajar desde lo sensorial vamos a favorecer motora fina, toda la prescritura, la coordinación ojo-mano, porque estamos trabajando desde la motricidad fina, por ejemplo, estas actividades donde vamos a trabajar los deditos, esta precisión de los dedos, esta fuerza en su dedito, ¿no? Trabajar con, a escribir en la arena, sobre espuma, afeitar, las formas, todas estas posibilidades que tienen, va a hacer que el niño tenga una mayor destreza a la hora de escribir, ¿no? Pero siempre tenemos que buscar actividades previas antes de llegar a lápiz y papel. Lo mismo pasa con el desarrollo de la coordinación ojo-mano, ¿no? La posibilidad de dibujar en la arena, aquello, una letra, la letra con la que empieza tu nombre, por ejemplo, todas estas actividades o los mismos trazos libres que ellos hacen, permiten que se favorezca esta coordinación ojo-mano. Reconocer formas, los niños están muy concentrados, también están relajados, fíjense, yo le puse una caja sensorial con lavanda, la lavanda causa placer y relajo a la vez, lo relaja, ¿no? Entonces, importantísimo, estas cajas con olores, a veces pasa que tenemos niños muy tensos en el aula y puedes invitarlos a dejar de hacer la actividad, de repente, donde está muy tensionado, invitarlo a relajar con una de estas cajas sensoriales, ¿no? Entonces, importante tener claro, si queremos invitar a nuestros pequeños a que dibujen, a que fortalezcan desde esta coordinación viso-manual actividades, primero tenemos que saber qué niño tenemos al frente, de qué trata nuestro niño y en qué etapa de desarrollo se enfrenta o está en ese momento, porque como docentes no podemos esperar que todos dibujen de la misma manera, a la misma vez. Recuerden que al principio yo le decía la importancia de respetar tiempos y ritmos, ¿verdad? Esto me pareció súper importante porque a veces creemos que todos los niños de la misma edad tienen que hacer las mismas cosas y tienen que estar en el mismo nivel de desarrollo. Pero fíjense, hay una manito de un niño de siete años y hay una manito de un niño preescolar que no está listo todavía para escribir, pero que nos topamos con padres de familia que nos dicen pero yo quiero que escriba, que escriba su nombre, que escriba los números. Y entonces recuerden siempre esta fotografía, ¿no? ¿Cómo es la manito de este pequeño? ¿Está listo realmente para agarrar un lápiz? O está listo todavía, o todavía le falta y necesita este trabajo lúdico, divertido, a través de la masa, la pestilina, pintar con los deditos, recortar, rasgar, pegar. ¿A quién tenemos? Y también pasa lo siguiente, fíjense, que viene una mamá al aula y te dice sí, pero Antonio mira cómo que viene a escribir y tiene la misma edad y hasta es menor que mi hijo Rodrigo, pero tu hijo Rodrigo es pequeñito y tiene una mano pequeñita y Antonio de repente es un niño más grande que viene de una familia donde todos son grandes y esa mano ya le está permitiendo por el tamaño de la mano agarrar de una manera diferente un lápiz, ¿verdad? Un color. Entonces, como maestras, es importante que defendamos a nuestros pequeños de qué está hecho cada uno, en qué etapa de desarrollo, qué puede hacer y qué no puede hacer. No todos aprenden a la vez de la misma manera. Entonces, ya hay varias actividades que podemos, y acá se las pongo yo, no sé cómo voy de tiempo, pero no quisiera pasarme. Todavía tengo tiempo. Miren, actividades que el niño puede, son todas las actividades previas a la escritura o la prescritura. Entonces, podemos trabajar actividades de trazos para insertar muy sencillos y muy divertidos para los pequeños. Estas son actividades bien sencillitas, pero bien simpáticas. Con masa, cosas muy simples. Recuerden que cuando, yo les pongo un ejemplo como este, ¿no? Pero recuerden que ahí, estos son unos como bits chiquititos, que los podemos hacer con niños más grandes, no tan pequeños, porque se los meten a la nariz, a la boca, al oído. Recuerden que los niños son, antes que nada, traviesos. Entonces, cómo podemos contar con la importancia de contar con estas jeringas, con estos goteritos que nos permiten también hacer actividades tan divertidas, ¿no? Como tiro al blanco. O de repente poner gotitas de color en diferentes algodones y que el niño vea cómo desde una gota se va esparciendo. Y también estas gotitas las podemos trabajar con los niños, desde estos goteros, perdón, con los niños trabajando la fuerza en sus deditos, ¿no? Le podemos poner a esa agüita algo de olor, color, ahí hay sensaciones. Y miren, hacemos matemáticas. Y miren estas actividades que simpáticas, ¿no? Colgar la ropa, fíjense que a veces decimos, bueno, pero yo no tengo esos materiales. Hay que hacerlos, no tiene que ser. Ese es un ejemplo de cómo colgamos la ropa, pero hay mucha forma de colgar la ropita y que el niño puede divertirse. Cuando van a una ferretería y piden esta carta de colores, las pueden recortar, pegar también en los ganchitos y que el niño pueda, desde el mismo color verde, hay una gama que va desde lo más claro a lo más oscuro que le sigue siendo el color verde. El niño va aprendiendo que uno puede tener colores que se van degradando, ¿verdad? Y uno puede ir encajando desde la motricidad fina estos cartelitos. Igual acá. ¿Por qué he querido poner yo estas cosas que son ya más relacionadas a la coordinación motora fina? Porque podemos trabajar desde lo sensorial, pero también podemos ir trabajando estas actividades o esta motricidad fina tan importante que es, y todo lo previo a la escritura y a la lectura, ¿no? Entonces, importante darles, digamos, el mismo objetivo de trabajo con actividades diferentes. No podemos siempre ser más de lo mismo. A veces me topo con maestras que están trabajando todo lo que es el tema de coordinación, prensión, pinza del niño, y lo hacen durante un mes. Y después dicen ya, no más, ya cumplí con esto, ya le pongo check, porque me he dado cuenta que el niño sí lo puede hacer. Pero en realidad, un niño aprende todo el año lo mismo de diferente forma. Suena raro que yo diga lo mismo de diferente forma. Cuando digo lo mismo, es el mismo objetivo, pero de diferente forma, a través de propuestas de actividades diferentes, divertidas. Ese ganchito de ropa puede ser para enganchar color, ¿verdad? Para dibujar o pegarle, hacerle cabellitos, pelitos en la cabecita de un niño, ¿verdad? O el anterior, perdón, o el anterior que era la ropa, ¿verdad? Entonces, fíjense las posibilidades. Acá tenemos esta de los botones, podemos hacerlo por temas también. Navidad, esto, primavera. Podemos hacer muchísimas, muchísimo material desde casa, desde lo más simple, para que el niño, nuevamente, no se sienta a solamente trazar, recortar, pintar, pegar. Esto de pegar las emociones, le puedes poner el pega-pega atrás, o simplemente un poquito de plastilina que le puedes colocar para que el niño, o sin nada, simplemente colocar las formas de las sensaciones, trabajas emociones también acá, y el niño se la pasa muy bien. Miren acá, el tema de los botones, ¿no? Seguir una secuencia. Zig-zag, líneas rectas, oblicuas, etc. Y cada niño va trabajando de manera independiente, no tienes que darle el mismo patrón a cada uno de los niños de tu aula. Puedes tener diferentes patrones, y el que le toca, le toca la suerte loca, como decimos, le vamos dando y después van rotando. Con muchas posibilidades de materiales que puedan ellos reconocer, sentir, ¿no? Desde la piedrita, la fichita de plástico, el metal, todo este tema sensorial. Fíjense que el tema sensorial no se da solamente desde un área de trabajo. Tú puedes trabajar las sensaciones de tus niños con diferentes actividades y con diferentes áreas de desarrollo, ¿no? Desde lo cognitivo, desde lo psicomotor, y hasta de lo emocional. Puedes trabajar las sensaciones. Entonces, darle la oportunidad al niño para que pueda disfrutar, conocer y reconocer. Esto, por ejemplo, es todo lo que es actividades de preescritura, pero desde las sensaciones. Lo hacemos en arena, en lija, en espuma de afeitar, le das el molde para que copie el patrón, y ellos van viendo su resultado. Nosotros solamente nos encargamos de ser las observadoras de cómo va avanzando el niño en ese sentido, ¿no? Miren el tema de las letras. ¿Con qué letra empieza mi nombre? Mi nombre empieza con C. Entonces, le voy a dar, me van a dar arena en una cajita, ¿no? Y voy a, con la letra C, y voy a reconocer, y después la voy a pasar a esta plastilina. ¿Estamos aprendiendo letras? Sí, pero también estamos trabajando todo el aspecto sensorial. Miren acá qué lindo. Y qué divertido también, ¿no? Muchas opciones, infinitas. El tema es que nosotros como maestras tenemos que estar abiertas a descubrir. Hoy ustedes tienen posibilidades desde Pinterest para ver qué es lo que pueden hacer. Yo las invito de verdad a que ustedes descubran que hay infinidades de actividades. No hay límite. Esto es ilimitado. Cada vez hay, me topo yo con maestras muy creativas que me van enseñando qué cosas es lo que van trabajando con sus niños, de tal manera que el niño nunca se aburre porque siempre estás proponiendo cosas diferentes. ¿No? Desde el arte, te ayudas de repente con pinzas de ropa, o con los deditos. Y acá recortas, y el nombre de esta niña se llama Zoe, ¿verdad? Y va a buscar con Z qué cosas puede, esto ya para niños más grandes, ¿no? De kinder, primer grado. Y acá tenemos, miren, con tapas, le pones las vocales, y luego tú le trazas, o el niño traza, tienes arena y tienes semilla. Miren desde un aprendizaje sensorial, cuánto puede el niño descubrir y trabajar. Cosas simples y sencillas. Igual acá, ¿no? Con las pinzas va a reconocer todas las palabras que empiezan con R. Y el nombre de la niña, también lo pueden hacer ahí. Este es un espejo, o una foto de la niña. Le pegas la foto a la niña, con su nombre, y va a ir armándolo, y se da cuenta pues que aparece ella, o él, ¿no? Entonces, hay infinidades de actividades que le permiten al niño o a la niña trabajar desde las sensaciones, cómo puede hacer. Igual acá los trazos, ¿no? Cómo son estos trazos, primero con el dedito, podemos poner plastilina, y luego podemos hacerlo con la crayola, y más adelante con lápiz. Algunas de acá son difíciles, pero la idea era que ustedes vean que pueden tener una especie de abanico, con posibilidades para que el niño escoja cuál quiere utilizar. Miren este video, qué hermoso. Miren este video, qué hermoso. Miren este video, qué hermoso. because of the car whole Gatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias. Gracias. Bueno, ¿se dan cuenta cuánto material, voy a retroceder un ratito, cuánto material han utilizado, material sensorial, desde pompones, tapitas, piedritas, botones, palitos, puede ser pajita, esto lo pueden hacer en una cartulina de manera individual o lo pueden hacer en un papelógrafo grandote para que sea un trabajo cooperativo entre varios niños, ¿no? Entonces, nuevamente, los dibujos son infinitos, esto lo pueden hacer a cada rato con diferentes posibilidades de materiales, ¿no? Y he querido agregar el tema de la evaluación de procesos porque, fíjense, esto yo lo he agregado acá en un tema de prescritura, como un ejemplo, nada más, ¿no? Pero tenemos esto que es importantísimo en el niño cuando vamos a evaluar. El niño de tu aula puede estar en el nivel 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. Que esté en el 1 o en el 5 no significa que uno esté adelantado y el otro esté atrasado. Esto es un tema de tiempos y ritmos. Lo que queremos es hacer la mayor posibilidad de actividades, ofrecérselas a los niños para que a lo largo del año empiecen cada uno, de acuerdo a su ritmo y su tiempo, ir avanzando, ¿verdad? Para que al final de año todos logren. Algunos lograrán, de repente, en el primer semestre y otros en el segundo semestre. No hay apuro, no hay carrera, cada niño tiene sus tiempos para ir avanzando. Entonces, podemos tener un niño que aún intenta escribir, que esté en el nivel 1 y de repente podemos encontrar a un niño en el nivel 3 que dice copia o escribe letras identificables, quizás incluyendo su nombre. ¿Qué pasa? Que el niño 1 puede venir de una familia que es hijo único, nieto único, no tiene primos y no tiene mayor exposición a experiencias de otros hermanos, amigos, primos, etc. Y el niño del nivel 3, sí, puede ser un niño, el quinto hijo de 5 hermanitos, ¿verdad? Y que todos ya van al colegio, todos ya escriben, qué sé yo, y él viene aprendiendo y con una base, ya no de 0, sino de repente de 5, que entra al jardín. Entonces, sí como docentes tenemos que ver bien qué es lo que vamos a ofrecer, pero antes de ver qué vamos a ofrecer a nuestros niños, tenemos que conocer de qué trata cada niño en nuestro salón. Quiero acabar con este videíto para que vean lo importante que es la motricidad fina y el circuito que pueden hacer. La motricidad fina y el circuito que pueden hacer. La motricidad fina y el circuito que pueden hacer. La motricidad fina y el circuito que pueden hacer. Muy bien. Con eso, solamente decirles, maestras, invitarlas a que trabajar con niños pequeños es toda una aventura. Y la aventura parte de nosotros desde el momento que proponemos actividades que los invitan a jugar, a divertirse. Cuando un niño se divierte con las actividades, ese aprendizaje sale solo. Entonces, invitarlas a que a partir de lo que les he ofrecido esta tarde, ustedes puedan hacer eso y mucho más. Mucho más, ¿no? Y verlo como la oportunidad que ustedes tienen desde ahora en adelante para poder trabajar actividades muy lindas. No solamente ustedes de su aula, sino invitar a estos papás que a veces se sienten tan agobiados en este año para poder invitarlos a que hagan actividades con propósito desde casa. Muchas gracias. Muy felicitaciones, Cristina. Realmente nos has dado muchísimas ideas. Hay algunas preguntas. Yo creo que alguna un poco que se ha ido respondiendo, ¿no? ¿Cómo hacer con todos estos materiales en la educación remota? Pero tal vez tú puedes ampliar, porque yo veo que se han usado cosas que vienen a la casa, ¿no? Entonces, que no es que no se pueda hacer, ¿no? Porque no necesariamente esta educación remota implica que el niño tenga que estar siempre frente a la pantalla. A ver si nos puedes ampliar un poco tu experiencia, tu perspectiva de ese tema. Claro que sí. Miren, una cosa que tenemos que invitar al padre-familia es... Lo primero es, el niño es un niño... Por ser niño ya es simple. Y al ser simple, no le gustan las cosas tan sofisticadas. Cuando el padre-familia empieza a guardar esas cajitas, esos tubos de papel higiénico, todo eso, y meterlo en una caja, le puedes dar la opción al niño que construya. A veces los padres de familia me dicen, es que se aburre la casa. Dejalo que se aburra, porque del aburrimiento sale la creatividad. Entonces, hay que darles la oportunidad al niño de tener de pronto en una caja diferentes materiales sensoriales que le permitan a partir de esos materiales hacer proyectos. Yo siempre le digo al padre-familia, tengo una caja grande que sea la caja de los proyectos. Y entonces, después de alguna actividad, digamos, después de almuerzo, en lugar de darle nuevamente una tablet o algo, le dices, vamos a hacer hoy un proyecto, vamos a sacar la caja de proyectos a ver qué quieres hacer. Y le das la oportunidad al niño que escoja el plumón, la témpera, la escarcha, la goma y un papel, y que él te diga qué proyecto quiere hacer. Al día siguiente, a la misma hora, yo creo mucho en hábitos y rutinas, la posibilidad de que otro proyectito quiera hacer, pero que nazca del niño hacer lo que quiera hacer. Darle la libertad. En la casa hay muchas posibilidades para que pueda ir esto aprendiendo. Es un laboratorio, como dice bien Francesco Tonucci, un laboratorio de experiencias, la tienes en el hogar. Es cuestión de que el papá o la mamá descubra que si te acompaña a doblar medias, dale las medias para que busque dentro de la canasta cuál es su par. O de repente, si estás cocinando, que te saque tres naranjas o tres zanahorias para la ensalada. Hay muchas opciones para hacer. El tema es cómo nos organizamos desde estos hábitos, desde estos horarios establecidos, y donde tú puedes al padre de familia permitirle o invitarlo a que permita que su niño pueda echarle mano a algunas cosas de la casa. A veces dicen, no, la sala es tarde en nada, déjenla ahí. Bueno, que se ordenen la sala, saquen los muebles, muévalos, pongan una carpa, una tela, una sábana para que el niño se meta adentro y con una linterna descubra cómo, a través de la luz, esas posibilidades de experiencia que lo hacen al niño descubrir una serie de cosas. Te va a descubrir hasta que de repente esa sábana que tú colocaste tiene un huequito, porque con la linterna lo descubrió. Miren qué ojo tan fisgón que tiene que descubrió ese huequito hecho en la telita. Entonces, hay posibilidades infinitas desde casa para que lo pueda hacer. Sí. Hay otra inquietud de una profesora que nos dice sobre el uso de algunos alimentos. Porque a veces también no hay posiciones extremas. Pero, ¿tú qué opinas? Yo creo que es un material que se usa y después no lo botas. O sea, lo tienes y lo vuelves a usar. Además, ¿qué le explicas al chico? No sé tu opinión, Cristi. Mira, el otro día hice un taller muy lindo para maestras que trabajan estimulación temprana con bebés. Y una de las cosas que les decía yo se llamaba el arte en pañales. Y era lindísimo porque una de las actividades que yo les daba era agarren yogurt, agarren un papelógrafo, yogurt de vainilla, y póngale montos de yogurt en este papelógrafo y ponle colores, una gotita de color colgante de cocina. Y que el niño mezcle. Y va a ser una actividad donde va a chuparse el yogurt con las manos y va a pintar. Y no pasa nada. No pasa nada. Sé que estamos en época de carencia. Sé que hoy en día no queremos botar la comida. Pero sí darle la oportunidad al niño que de repente el cuáquer, la avena que es barata, pueda trabajar. De repente le haces una avena de colores diferente y que el niño con porciones poquitas, chiquitas, va descubriendo que hay un color diferente al otro, que eso se lo puede comer también y que lo coma con la mano. Tenemos mamás, papás que dicen, ¿Por qué uno usa cuchara? ¿Por qué tienes que meter los dedos? Porque son niños que están en toda la etapa sensorial, con ganas de descubrir, con ganas de tocar, de sentir, de oler. Dile a la mamá, ¿qué es mejor que tú, maestra, para que le cuentes a la mamá de tu experiencia qué es lo que el niño necesita en estas edades? A veces yo me encuentro con padre y familia dándole una charla donde le digo, levante la mano quiénes tienen niños de un año. Y me levanta un buen grupo, de dos, de tres, de cuatro. Cuando le digo, aquellos que me levantaron la mano diciendo que tienen niños de un año, tienen un año de experiencia como padres. El que me levantó de dos años tiene dos años de experiencia como padre. Entonces, permítete y ábrete la oportunidad de que la maestra, que tiene tantos años de experiencia, te diga qué hacer y cómo hacer y por qué hacer. Porque, ojo, que hay una cosa muy importante acá. Tenemos que hacer actividades, diseñar actividades con propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo tenía maestras que me decían, Cristina, hay que comprar el pan de molde, y el queso, esto, ay, ¿cómo se llama el queso este que se derrite? El queso mozzarella y la salsa de tomate. Yo ya sabía dónde iba el asunto. Entonces le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Pizza. ¿Y por qué? Le decía yo, ay, porque a los niños les encanta comer pizza. Yo le decía, no te lo voy a comprar. Dime el propósito de tu actividad, que realmente tenga un propósito y yo te lo compro. Si tú me dices que vas a hacer matemáticas, vas a trabajar y le vas a enseñar al niño que de un cuadrado se corta de la pizza en diagonal y te salen dos triángulos, fabuloso. Te compro la cantidad de material que quieras. Pero si me dices, o que de repente estás enseñando, no sé, la cultura romana o el país Italia, no sé, y que de ahí tú le dices, quiero enseñarle que en Italia se come pizza, que es muy conocido los italianos por comer pizza, entonces te lo compro, feliz de la vida, encantada. Pero tenemos que tener un propósito de por qué estamos haciendo las actividades. Y a partir de eso al padre de familia le dices, estamos haciendo esto y el niño o tu niño va a aprender de esta u otra manera con estos materiales de cocina. Creo que es importantísimo que tú como maestra le fundamentes la razón de ser de las actividades que estás haciendo con tu niño o que le estás proponiendo que lo haga en casa. Bueno, yo estoy siguiendo los comentarios en el chat, Cristina. Realmente te están agradeciendo por las ideas compartidas, felicitando, porque de verdad que nos has refrescado la mirada en estas actividades sensoriales y pidiendo la parte dos. Así que ya iremos conversando. Y además que ahora, mientras yo te escuchaba, también pensaba qué importante que los papás pudieran tener alternativas, ideas para trabajar, porque si no, como no tengo idea como papá, ¿qué hago? Mi alternativa es una pantalla. O la del televisor o de la tablet o del celular. Entonces, tal vez también es importante que tengamos algún espacio para que las profesoras que nos han acompañado esta tarde puedan convocar a papás y podamos compartir algo con ellos también. Te agradezco nuevamente, Cristina, y de verdad que ya comprometida, porque acá nos están pidiendo la parte dos, y hay que ver también las ideas para los papás. Yo ahora pienso, se viene el verano, las vacaciones, no va a estar la Miss, ni siquiera en la videoconferencia. Entonces, el papá va a decir, ¿qué hago? No puedo ir tanto a la playa porque tengo que sacar mi cita para ir a la playa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en casa con mis hijos? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que... Sí, ahí están pidiendo la parte dos. Me están pidiendo la parte dos del webinar. Así que ya comprometida, Cristina, para seguir trabajando. Muchas gracias a todas las profesoras que se han conectado esta tarde, que han participado. Y sí, vamos a continuar. El nivel inicial es un nivel muy importante. Y como ahora mirábamos con Cristina, a veces saltamos las cosas, y queremos ir ya de frente a la página. Pero no hemos hecho toda esta actividad. Ayuda a que los niños vayan adquiriendo mayor dominio de su motricidad. Nos falta esa parte donde damos la oportunidad que jugando practico. Entonces, muy bien. Gracias a todos nuevamente. Gracias, Cristi. Gracias. Sí va a haber la parte dos, porque ahí están pidiendo la parte dos. Sí va a haber la parte dos. Sí, sí, de verdad, claro que sí. De verdad, pensar también en los papás, ¿no? Claro que sí. Bien interesante. Muchas gracias, Cristi. Gracias a todas las profesoras. Ay, no se mueven. Ahí las profesoras siguen conectadas. Gracias y nos vamos a volver a encontrar. Gracias también por la oportunidad. Un abrazo a todas y ánimo. Que los niños son nuestra vida y nuestra razón de inspirarnos para poder inspirarlos a ellos también. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.